Hola, si, que hace papá? Si, estoy esperando un gran amigo que va a llegar ahora Si, 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 ya tiene que estar por llegar Mira ahí llego justamente, te dejo, después te llamo Pasá Diego Que hace Diego? Mirá con lo que te estaba esperando Yo sabía que volvieron a fallar Que hace el grande Ah, que tengo una sorpresa, no sabés con quien estoy Con quien estás? Pasá Hola, muchachos, como andan? Como andan? Mío Mésil